Chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos al cajón, un día más. Yo soy Su, por si aún no me conoces, y hoy os traigo un vídeo de looks, porque el vídeo pasado, que os lo dejo por aquí por si no lo habéis visto, tuvo mucho éxito, así que os gustó mucho, así que me he animado y he hecho otro, que son 5 o 6, ahora no recuerdo bien, bueno, la miniatura lo habréis visto, 5 o 6 looks con vestido, así que espero que os guste mucho, son vestidos cortos de distintos estilos, así que si queréis ver las propuestas de looks que os traigo para otoño con vestido, quedaos ahí y seguid viendo el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!